Hoy paré las cuerdas, arreglé un poco el jardín Y jugué con flores como te gustaba a ti De comer chatarra ya dejé Y de verla tenía hasta dormir De que el cigarrillo ya no me sabe el café Como a mí me gusta solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traer a tu amor la primavera Y una vida nueva que aprende Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para tristes despedidas No habrá un instante que no dore de tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de pensar No dejaré de tocar No dejaré de asegurarlo Gracias.